... Esto empieza el año pasado a partir de un encuentro... ...entre Lorenzo Fiaschi y yo... ...entre otros artistas, Lorenzo Fiaschi es el director... ...de la Galería Continua con la cual... ...Michelangelo Pistoletto trabaja hace casi más de 20 años... ...y gracias a él... Tuve la oportunidad de conocer el Tercer Paraíso y decidimos traerlo a Cuba con la convocatoria de la Bienal de La Habana. Empezamos a trabajar el mar como símbolo importante de Cuba y así se montó todo porque ya todos los elementos estaban ahí para poderlo realizar. Ya hasta ahí la trascendencia de ese proyecto, de esa experiencia concreta, era inmensa. Lo que eso trascendió aún más ya que el día siguiente Raúl Castro y Barack Obama declaran en la televisión el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Para Pistoleto eso fue un shock ya que este proyecto habla justamente de encontrar el equilibrio y estábamos jugando con símbolos tan fuertes que en Cuba funcionaban tanto pero en cualquier otro lugar podían funcionar también. Y fue realmente un momento también que marcó pues esta relación tan importante que está teniendo ya Pistoleto con nuestro país. La importancia que este evento suceda en Cuba es porque transformar el mundo es el objetivo de la gente. La agenda 2030 de desarrollo sostenible y Cuba ha sido un país muy activo en la formulación de esta agenda y es también un país que puede proponer muchas ideas muy útiles para lograr los objetivos. Allora, lo sviluppo sostenible, aquí si parla de sviluppo, si parla de sostenibilidad, pero nosotros pensamos que este sviluppo y esta sostenibilidad deba ser collegado al fenómeno creativo. Allora, Primo Paradiso, Secondo Paradiso, Natura e Artificio crean el Terzo Paradiso que está al centro, que es, como se ha dicho antes, el ventre procreativo de la nueva sociedad humana. Este segno que yo he hecho, lo he descrito como un segno de la trinámica y es el simbolo de la creación que puede ser utilizado en todos los ambicios del sistema humano. L'arte ayuda muchísimo a permitir la calma, a permitir un momento de escucha, como si fuera una tregua, un momento de paz que permite capirse mejor. Pensamos un poquito en qué condiciones son necesarias para la transformación y ahí surgió el tema de la necesidad de espacios de innovación institucionales y sociales, entendidos como una cultura y una filosofía enfocada en el aprendizaje y en el intentar y no tanto enfocada solamente en el éxito. Yo creo que este fórum pueda generar esta conexión necesaria entre la inquietud en que nace de todo ese espacio de participación hacia lo que toman las decisiones en este país. Hacer este nuevo proceso para aún renacer desde las comunidades, para aún renacer desde los más humildes y el pueblo, para aún renacer con acciones y no pensarnos tanto a veces que no podemos hacer determinadas cosas porque son muy grandes. Hagamos muchos poquitos y eso será algo grande. Es un trabajo que va a continuar durante todo el año y cuyos resultados vamos a discutir aquí el año que viene. La iniciativa de este año ha sido de Chita del Arte, de la Embajada del River en Cuba, pero ahora estamos invitando al resto de los participantes que han estado con nosotros estos dos días de trabajo a que trabajemos juntos para proyectarnos hacia ese segundo foro el año que viene. Pienso que estamos realmente más que satisfechos con lo que ha sucedido en estos tres días, ya que en el documento que enviamos a las personas para invitarlos se planteaba justamente el deseo de convocar personas que tuvieran la intención, antes que todo, de participar a un cambio, es decir, a una transformación. Había una fuerte presencia, por supuesto, de actores culturales, pero también había de otras áreas. Entonces me parece a mí que eso se logró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!